Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y el día por sugerencia de ustedes vamos a trabajar la diferencia entre no y not en inglés y espero entonces que les quede muy claro a partir de hoy y que puedan trabajarlo con mucha más confianza. ¿Listo? Vamos a tomar entonces apuntes de estas dos diferencias y algunas características de cada uno. Ahí está entonces el tablero todo suyo y vamos a trabajar esto con algunos ejemplos. Básicamente el no está para negar las yes no questions y las preguntas de sí o no. También los sustantivos, sustantivos frase, ya les voy a explicar algunos verbos sustantivos que también veremos algunos ejemplos, pero hay una condición que al negar esos sustantivos no puede tener ninguno de los artículos que hay acá. Artículo definido de o da o la parte de artículos de a y an, artículos indefinidos. Este no también puede aplicar como cuantificador o quantifier. Pacho, ¿cómo con cuantificador? Cuantificador tenemos por ejemplo many, much, some, ¿sí? Ahí tenemos también any, es uno de ellos. Entonces podría ser como quantify. Ya saben que otro cuantificador que hay es ¿cuál? Los mismos números son cuantificadores. Esto entonces podrían aplicarse acá como cuantificadores. ¿Qué significado es posible? No, ni, nada de o nada, ningún, ninguna, ninguno o sin. Ahí está fácil. Esto es muy importante. Ahora vamos a mirar esta parte de not. También se niegan sustantivos o sustantivos frases. No hay problema con eso, pero tienen que tener ya los artículos, artículos como eso o cuantificadores como los que les he mostrado ahorita que many, some y todos los demás. Bien, entonces podría ser así. Básicamente el uso de not está en fuertes en negar los verbos o los adverbios y negar esta parte. Entonces mucha atención con eso y también para rechazar una opción. Así que vamos a hacer algunos ejemplos. Espero entonces que los intenten hacer primero a ver cómo lo harían. Y este es nuestro primer ejemplo. Miren esa pregunta. Are you married? ¿Estás casado o casada? Entonces nosotros en esa primera pregunta tendríamos dos opciones de responder. Yes o no. Entonces sí, vamos a decir que no estamos casados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Simplemente no. ¿Qué hacen muchos estudiantes o qué hacemos cuando estamos aprendiendo? Colocar ese not inicialmente para dar una respuesta. Pero no se debe colocar. ¿Listo? Mucha atención que ahí no se coloca. ¿Por qué? Porque una de las reglitas de esto es trabajar ese yes no questions con el no. Simplemente así. ¿Cuándo se usa? Vamos a mirar. Si nosotros queremos decir no, yo no estoy casado o no estoy casada. ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a colocar esto. A not. ¿Sí? Y ahí vamos a colocar el casado o casada que es married. No, a not married. Miren que acá sí se está utilizando. ¿Por qué se está utilizando? Aquí lo que estamos haciendo es utilizando ese not para negar qué? ¿Para negar qué? Para negar un verbo. ¿Y cuál es el verbo que estoy negando? El verbo to be. ¿Sí? Yo no estoy. ¿Sí ven? No estoy. Estoy negando ese verbo. Listo. Entonces por eso es que la podríamos hacer así. Look at this number two. Number two. No hay preguntas o no hay preguntas tontas. ¿Sí? ¿Cómo sería esa buena frase que hay ahí? Entonces, ¿cómo sería no hay preguntas? Vamos a analizar. ¿Preguntas qué es? ¿Un sustantivo o un verbo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué sería? Es un sustantivo. Y estamos teniendo algunos de los artículos ahí. Estamos diciendo no hay las preguntas o no hay una pregunta. No. Entonces, nuestra opción preferida va a ser este no. Entonces, ¿cómo sería no hay preguntas? ¿Cómo ya sabemos qué es hay? Aquí tenemos there are, que es hay. There are no. Y vamos a colocar aquí there are no questions. Ahí está esta forma de hacerlo. Listo. Mira que esto también se podría realizar de las siguientes formas. Así que ténganlo muy presente. Pacho, es que yo he visto eso con el not también. Yo también lo he visto. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a analizar un poco esto. Nosotros podríamos hacerlo así como lo tenemos, con ese cuantificador. Mira que está diciendo que no hay nada de pregunta o no hay ninguna pregunta. ¿Sí? O no hay pregunta simplemente. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros podríamos utilizar esta otra opción, que sería como la parte en la forma corta de estas dos, que ya sería aren't. There aren't questions. Aquí es una opción de trabajarla. Pacho, ¿pero hay otra opción? Sí, hay otra. La otra opción sería there are... Mucha atención acá, por favor. Si vas a utilizar este not, si vas a utilizar este not, después de utilizarlo, tienes que trabajar un cuantifier, que es any. There are not any questions. No hay nada de preguntas. ¿Sí? Sí, entonces ahí está. Entonces, o acá. Si utilizamos simplemente el not, dejamos ahí el sustantivo con lo que trabaja ellos. Pero si vamos a utilizar ese not, entonces así estamos acá negando este cuantificador o ese adverbio, que es parte de lo que utiliza ese not. ¿Sí? So, there are not any questions. Ahora, ¿qué va a pasar mucho? Probablemente vamos a ver esto así. There aren't questions. Y acá está como un poco camuflado, porque yo puedo negar esta parte, are not, lo puedo negar así, aren't, y are no, y lo puedo negar también así. Entonces, mire que al colocarlo, there aren't questions, podría ser las dos posibilidades. Ahora, tengan otra posibilidad en mente, que se podría realizar así. There aren't, yes, there aren't any questions. Sí, colocar la forma corta, pero colocar también ese cuantificador, ese adverbio any, en la mitad, para decir, no hay nada de pregunta. ¿Sí? Para enfatizar un poco más eso. Bien. Entonces, mire que tendríamos varias alternativas. Téngalo muy presente. Tome nota, por favor, que ya en un segundito voy a borrar para seguir con los ejemplos. Ahora, quiero aprovechar también para hablar de estos sustantivos frase. Pacho, ¿cómo así que sustantivos frase? Los sustantivos frase son acompañados por un adjetivo o un adverbio. En este caso, como estamos hablando de preguntas que, vuelvo y traigo la frase. No hay preguntas que, tontas. O sea, que tontas es un adjetivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo podría hacerlo así. There are no questions, o el adjetivo, como el adjetivo va primero. There are no silly, yes, silly questions. Ahí está como lo podríamos hacer. Pacho, ¿y todas las de abajo también se podría? Claro que sí. There aren't silly questions. There aren't, there are not any silly questions. And there aren't any silly questions. Ahí, con cualquiera estaría aplicándose sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, tome nota de eso porque voy a ahorrar. Ya vuelvo con ustedes. Look at this number three. No pescar en esta área. Vamos a mirar eso, por favor. Cuando hablamos de no pescar, estamos hablando probablemente de un verbo, ¿cierto? Pero vamos a tener presente que hay unos verbos que se manejan con el ING para indicar una prohibición. Eso es uno de los usos del ING. Si de pronto tienes una duda, en mi canal hay un video relacionado con cuando usar esos verbos con ING en gerundio. Las formas del ING. Entonces, ¿cómo se trabajaría ese no pescar? ¿Sí? Para decir ese no pescar y volverlo un sustantivo. ¿Sí? Vamos a hablar de verbos sustantivos. El verbo pescar es fish. Ahí está. No fish. Pero no podríamos colocar así. ¿Por qué? Porque estamos diciendo es no pescar y para volverlo un sustantivo. Nosotros le agregamos el ING. No fishing. No pescar en esta área. Ahí está entonces cómo se realizaría esta oración. Ahora, tendríamos otra posibilidad de realizar esto. ¿Cuál sería? Ya sería con el imperativo que sería do not. ¿Sí? Do not fish. Do not fish in this area. ¿Sí? No pescar en esta área. Ahora, ¿por qué estamos utilizando este not? ¿Por qué? Porque estamos negando un verbo. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo que estamos negando? Pescar. Mire que aquí estamos negando un sustantivo verbo que se forma con ese ING. Entonces, por eso que lo realizamos de esa forma. ¿Listo? No fishing in this area. Ahí está entonces. Look at this number four. Esa no es la idea. Esa no es la idea, muchachos. Entonces, ¿cómo sería esa oración? Esa no es la idea. ¿Idea es qué? Un sustantivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vayan analizando. ¿Cómo sería entonces? That is a... That is... ¿Qué van a colocar aquí? Es not. That is not the idea. Pacho, ¿pero por qué? Si usted dijo que los sustantivos se van a negar con ese no. Sí, yo lo dije. Pero, también les dije acá. No se puede utilizar esa parte de sustantivos. Sí, ese not, perdón. Con los artículos. Y acá tenemos un artículo. Mire que acá, idea es el sustantivo. Pero tenemos un artículo acá. Sí, entonces, estos se van a utilizar, pero sin artículos. Entonces, no podríamos utilizar eso. Además, tenemos un además. ¿Cuál es el además? Que estamos negando también con el verbo to be. Entonces, mire que nos utiliza... Se utiliza para negar esos verbos. Esa no es la idea. That is not the idea. No tendríamos otra forma de realizar eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, muchachos. Look at this number five. Nada de. Queso para mí, por favor. O sin queso para mí, por favor. ¿Cómo harían esa relación entonces, muchachos? Muy fácil. Vamos a mirar entonces acá. Nada de. Ya estamos trabajando. Estamos trabajando también el sustantivo queso. Y mire que no tendremos... No tenemos ninguno de esos artículos. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Simplemente le colocamos ese no aquí. ¿Sí? No cheese. Estuvo utilizado a la hora de pedir comida en un restaurante donde vayan a ir. No cheese for me, please. ¿Sí? No cheese for me. Y vamos a colocar ese please acá. ¿Sí? No cheese for me, please. Nada de. Queso para mí, por favor. O sin queso para mí, por favor. O no queso para mí, por favor. Como lo quieras entender. ¿Listo? Ahí está entonces esa número cinco. Look at this number six. Quiero whisky. No vino. ¿Sí? ¿Cómo harían esa oración? Quiero whisky. Entonces, ¿quién? I want. Yo quiero. I want whisky. ¿Sí? Vamos a colocar esa coma acá. Ojo. Aquí nosotros nos estamos dando... Estamos rechazando una opción. Yo quiero whisky. No es otro que me vas a dar, que es vino. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar para rechazar una opción. Ese not. ¿Por qué? Vamos a analizar acá. Voy a colocar ese not. Not wine. No vino. Ahí está entonces. Ah, bueno. Otra cosa. Una curiosidad, muchachos. Hay personas que se fijan mucho en el traductor. Y la vez pasada me colocaron algo así con vino, pero pusieron esto. Cane. Sí, Pacho. Es que yo busqué en el traductor y decía Cane vino. Sí. Pero ese vino es del pasado de venir y usted no puede mirar siempre la traducción literal que te salga allí en el traductor. Sí. Tienes que ajustarlo. En este caso estamos hablando de vino de tomar, no de venir. Sí. Ese es este. Ahora, vamos a analizarlo. Ustedes se preguntarán, Pacho, ¿pero por qué? Si este es un sustantivo, no tiene un artículo y entonces yo tendría que licitizar ese aquí no wine, ¿sí? No wine. No. ¿Por qué no? Porque no solamente es por esto. Es por lo que viene. Porque estamos diciendo yo quiero whisky, no quiero vino. ¿Sí? Este not está negando prácticamente es el verbo querer. Entonces, por eso es que lo vamos a manejar de esa forma. ¿Listo? Vayan tomando nota, por favor. Look at this number seven. Él decidió no hacerlo. Él decidió no hacerlo. ¿Qué vamos a negar? Vamos a negar un verbo, o sea, que ya vamos de una con este not. Entonces, ¿cómo sería la oración? He decided. Él decidió. He decided. Y luego, ¿qué viene? No hacerlo. Mucho cuidado. Hay personas que podrían colocar eso. Don't do it. No hacerlo. Pero aquí no es. Porque esto sería don't do it. Queda como un imperativo. Y no estamos trabajando con la parte imperativos. Estamos trabajando con un verbo en infinitivo. El verbo hacer. He decided. He decided not. Yes. Not to do it. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Este que está acá. El verbo hacer. Él decidió no hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. No están conjugados. Y es por eso que lo tenemos acá. He decided not to do it. Let's continue with number eight. Vamos a hacer esa. No hagamos eso hoy. ¿Cómo sería entonces? Eso sí es imperativo, muchachos. Y también lo hemos trabajado acá en el canal. Entonces, no hagamos. Let's not. Yes. Let's not do that today. Mire qué fácil lo realizaremos. ¿Y por qué estamos utilizando este not? Porque estamos negando. Es un verbo. Let's not do that today. Ahí está entonces la número ocho. Ok. Number nine. Aprender inglés no es un sueño imposible. Ya saben que sí se puede aprender inglés, muchachos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a utilizar ese verbo sustantivo que hace el gerundio. Entonces, ¿cómo sería? Learning English. Ahí es como lo vamos a formar. Pacho, ahí dice aprendiendo inglés. No, ahí no dice eso. Vamos a mirar el verbo, las formas del ing que tengo en el canal para que vean por qué dice aprender inglés. ¿Listo? Aprender inglés. Que no es un sueño imposible. Entonces, ¿qué vamos a negar? Vamos a negar un verbo. El verbo tú y no es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería acá? Es y vamos a colocar ese not. Además, que mire que imposible. Un sueño imposible es un sustantivo frase, como lo estábamos trabajando. Y además, que posee artículo. Porque estamos diciendo un. ¿Sí? Eso es uno de los artículos indefinidos. Learning English is not an impossible. ¿Sí? Impossible. ¿Imposible qué? Impossible dream. Pacho, ¿usted por qué está colocando eso? Imposible sueño. Recuerde que ese es el orden de los adjetivos que se debe trabajar. ¿Bien? Entonces, mire que aquí tenemos ese artículo que podríamos utilizar con la parte del not. Y ese not, porque también estamos negando ese verbo. ¿Listo? And finally, number ten. Muy fácil esta. Esta es muy triste. No tengo dinero. Entonces, ¿cómo sería? Aquí podríamos de hacer varias opciones. ¿Cómo sería esa? No tengo dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? I have. I have. Podríamos aplicar este. I have no money. Pacho, es que a veces se pueden las dos. Sí, a veces se pueden las dos. Tiene que analizar muy bien. ¿Por qué estamos utilizando ese no? Porque estamos diciendo ese es su santío, perdón, dinero. Y lo podríamos aplicar ya que no tiene artículos acá. Además, estamos diciendo que no tengo nada de dinero. Se convierte en un cuantificador también. La otra opción, ¿cuál sería? I don't have any money. ¿Sí? Ahí está entonces esa opción. Espero que les haya gustado mucho esto. No olvides practicar, que es lo más importante. Practice makes perfect, my friend. So, let's go to practice right now. And don't forget to subscribe and share this video with many other people, ¿ok? Bye-bye and see you next class.